¿Qué pasa con la panadería? Ya de grande, porque en un principio dejé yo la panadería un tiempo, de muchacho, cuando estaba chico, pero ya después volví a regresar a la panadería porque, pues, la mera verdad, no pagaban lo mismo en otros trabajos que en la panadería. Entonces uno se regresaba, aunque eran, pues, eran trabajos que eran unas priegas aquí en la panadería, porque en ese tiempo no era como hora que trabajan ocho, seis, hasta seis horas llegan a trabajar en las panaderías. Y anteriormente nosotros no trabajábamos seis horas, y nosotros llegamos a trabajar hasta dieciocho horas, hasta veinte horas, trabajábamos en una panadería. Entonces ahora que estoy recordándome de aquellos tiempos que, pues, se acuerda uno que ahorita no hay un panadero que platique una cosa que platicaba uno en ese tiempo. Ahora les voy a platicar una vez que, una vez que nos pasó ahí en, aquí en la, pues, en una colonia de aquí de Morelia. Como les digo, Morelia no estaba muy grande, pero sí había muchas panaderías. Entonces, llegamos una vez a una panadería, era una, una panadería yo creo que de las más antiguas que había aquí en Morelia en ese tiempo. Esa panadería era una casa de adobe. O sea que toda la, 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 la casa, toda la, la construcción, los cuartos, los tejados eran de teja. O sea, el, la, pues, se haga de cuenta que así los, los, el amasijo, donde estaba el horno, es más, inclusive el horno era de, era de adobe, no era de tabique. Pero eran, pues, era aquí los, los adobes no eran chiquitos, eran unos, unos adobes como de este tamaño, de largo, y más o menos como así de, como así de, de, de cuadrado. O sea, no es cuadrado, sino, o sea, esto era de, esto era de largo, y esto era de, estaban mirándote los adobes. Entonces, pues, siempre los modos estaban, el horno, se veía de adentro, parecía que era un horno de, de lodo, como que si hubieran hecho un horno de tierra, al menos se veía el horno muy, muy rústico. Pero así estaba hecho ese horno. Entonces, no, no se caía, porque en ese tiempo, pues, los que hacían esos hornos, pues, los acomodaban bien los adobes. Entonces, cuando prendían el horno, había veces que se caían, los iban cayendo por los pedacitos, se iba desboronando. Pero como estaba muy ancho el adobe, pues, no le pasaba nada. O sea, que seguía cayendo hasta que ya llegaba a su fin, y de repente se caían los hornos. Así eran esos hornos de adobe. Entonces, en esa casa que es de esa panadería, yo llegué, pues, como siempre, llegué a la hora, y había, pues, panaderos afuera. O sea, pues, yo me quedaba, pero yo me quedaba viendo en que la, la, la panadería tenía todavía puertas de, de, de madera. Y ya unas puertas que ya, pues, ya estaban bien, bien desgastadas, pues, pero era panadería. Entonces, ahí no había ni, no había ni piso. Era, era tierra la que viene en, en, desde que entraba uno en esa panadería, desde la entrada hasta el fondo. Era pura tierra, no había, no había ladrillo, no había, ya en aquel tiempo, pues, como le digo, había, no era mosaico, sino era de tabique, unas, unas baldositas, como cuadritos de, otros, como tabiques. Esos eran los pisos. Pues ya, este, el, el, llegó el maestro, y nos dice, dice, ¿qué, qué, ya vieron, qué, cómo está la panadería? No, pues, pues, sí. Y, pues, ¿qué, quién le quiere entrar? No, pues, ya, este, ya dicen, dicen, no, no, pues, yo, y tú, yo, no, pues, yo, yo. O sea, en esa panadería trabajaban nada más cinco panaderos. Recuerda, eran, eran, eran cinco, eran cuatro, y, pues, yo todavía, como le digo, yo todavía era el muchacho. Entonces, empezamos, entramos a trabajar, desde que entré, digo, yo desde que entré, pues, veía y hasta se tropezaba uno de los bordos de tierra que había en la panadería, las, los espigueros que estaban ahí, eran unos espigueros de, de madera, que parecían, parecían que estaban palos, así nomás, clavados en la, en la pared, y ahí se ponían las tablas. Esos eran los espigueros. Entonces, ahí había espigueros desde que entraba uno en la, al amasijo, entraba uno al amasijo, y ya desde ahí veía uno el, el montón de espigueros, y las jablas, dos o tres jablitas, nada más, en la, en la puerta del horno. Entonces, era una panadería que estaba de, que entraba usted y hasta le daba miedo de, le daba miedo de, de ver, se sentía bien fría, bien, y esa panadería tenía un tapanco. O sea, un tapanco era que, eh, aquí estaba el tablero, y allá estaba el otro, pero en este tablero el tapanco estaba arriba. O sea, era donde según se, se, se dormía, cuando algún panadero, pues, se le pasaban las copas o los pegues, o como decían los alipuses, entonces, ya que aquí en la panadería hacían que, echate un pegue, echate un alipus, echate un, una colal, una agua loca, echate, bueno, tenían de diferentes, cuando se ponían, se subían arriba y ahí se dormían. Entonces, era el tapanco, pero el tapanco era, ya las, las veíamos, cuando, desde que entramos vimos las tablas, ya bien podridas, ya bien, pues, ya bien, la casa ya bien, como que ya estaba en las últimas. Entonces, pues, ya empezamos ahí, dice, ya nos dice el, el maestro, a ver este, pues, todo este, arrímate la vida, todo esto, y, pues, digo, para arrímate la vida, tenía que, pues, traían la harina, caminar con cuidado, porque, le digo que era pura tierra, en el horno, el piso era pura tierra. Digo, lo único que hacía ver ahí que era panadería, eran los tableros, las artesas, y los espigueros. Entonces, ya, este, empezamos ahí, ¿no? Pues, ya, pues, como siempre, yo, sobre las hojas, decía, vale, sobre las hojas, y ya empezaba uno a, a las hojas, y ya limpiaba yo las hojas, ya procuraba barrer, este, le echaba una regada con agua al, al piso, para que no levantara polvo, porque, pues, como era tierra, no levantaba mucho polvo. Pues, ya dejaba todo valido yo ahí, y, y, como yo, yo, este, como yo sabía que a mí me tocaba coser, o sea, recibir, pues, con el cocedor, agarraba una, ahí había una, una pala, entonces yo procuraba que donde había bordos, los tombaba, para que quedara el, el piezo más o menos parejo, porque cuando cose uno, cuando recibe uno, tiene uno que darse la vuelta rápido, tienes que, tiene uno que correr de un lado para otro, y segundo, donde estén las hojas, hay muchas veces, que hay jaulas que están atrás, o sea, el cocedor está así, y hay una jaula aquí, una es así, y la otra es así, entonces tiene uno que correr, para darle un abasto al cocedor. Pues, ya dejé, procuré dejar todo el piso parejo, ya empezamos acá, y, ya ellos ya estaban acá revolviendo, ya estaban a, los, los que estaban revolviendo el bolillo, y, pues, revolviendo el bolillo en las artesas, y, ya este, me arrimo yo, ya le digo, ya este, ya con, con qué me voy, y, ya me dice, y, pues, ya me dice el maestro, pues, quédate aquí en el tablero, vamos a acabar de revolverse, ya que se queden los dos revolviendo el bolillo, pues, ya seguimos ahí, este, seguimos con el revolviendo, y todo, y acabamos de revolver, y empezamos a hacer todo, hicimos el pan, y, pues, ya, este, le digo, en la, ya en la noche, me dice, ya en la tarde, me dice el maestro, cárgate el horno, y, ya no, pues, ya me voy, agarro el, como estaba la leña ahí por un lado, había muchos horos que subían la leña ahí por dentro, y agarrábamos uno la leña, y acomodábamos, ya, cargaba yo el horno, ya, ya estoy el horno cargado, y ya empezamos a hacer el pan, entonces empezábamos a hacer ya toda la, todo el pan de royal primero, ya luego nos íbamos con el de migajón, ya luego con los batidos, bueno, cada quien, lo que él nos pusiera a hacer, lo íbamos haciendo, entonces ya empezamos a hacer el pan, empezamos a llenar todos los espigueros, porque le digo que eran espigueros con tablas, no eran jaulas, entonces volteaba uno y ponía la hoja, hacía uno el pan y la hoja, ponía uno, y así hasta que llenaba uno todo, llenaba uno todo de puras hojas, en ese tiempo se veía muy bonito, porque llenaba uno todo el, toda la pared se veía de todo el pan diferente, no es como ahorita los carros, que mete uno los carros y los ruedas, en ese tiempo usted volteaba, y para donde volteara veía, que las conchas, los cocoles, los parches, los picones, changos, salamares, las queretanas, la campechana, la pastelada, las corrientes, cuernos, o sea volteaba a ver yoyos, cortadillos, bueno, volteaba a ver todo el panaderío que se hacía en ese tiempo, pues ya nos íbamos, nos íbamos a coser, entonces ahí en esa panadería había un gato, había un gato, estaba un gato grandote, pero el gato, como que estaba acostumbrado a meterse a la panadería, y se paraba en una, o sea estábamos trabajando aquí, y el gato siempre como que estaba desde ya, y nomás nos estaba viendo, y pues como nos quedaba viendo, pues ya nos, ya, ya le había caído gordo al maestro, y le decía quítate, y había un panadero que se llamaba Huicho, entonces, entonces le, el, ese panadero, le empezó a decir al gato, bichito, bichito, le decía, vente bichito, vente bichito, vente bichito, y pues aquel y el gato, en caso le decía, y pues seguimos trabajando, y aquel se animaba, y bichito, y le aventaba boronitas de pan, ahí te va bichito, y pues así quedaba la, esa no, pues ya, ya este, en la, ya en la tarde, ya pues ya en la noche que empezó a oscurecer, pues ya estábamos todos, ya todos, ya los panaderos, ya empezaron ahí, bichito, y pues todos, bichito, y quítate el bichito, y bueno ya con otras palabras, porque ya les había caído, que no se, y no se me oye, no se movía el gato, sino ahí estaba nomás para, y le aventaban un costalazo, de esos de los de Manta, y no, nomás brincaba el gato, pero volvía a quedarse otra vez, parado, viendo, y le decían, quítate bichito, y ya le decían, empezaron los panaderos de relajos, úntate el pan bichito, y, y arréglate el pan bichito, y ven, échate las campechanas bichito, y ya pues todos se empezaron así, ya en la, ya, ya en la, ya como ya, en la noche ya que empezó, ya no, ya no le decían al gato bichito, ya le decían, guichito, dátele a guichito, y, y el, que se llamaba, al que le decían, pues guicho, decía, ya van a empezar de carretas, y le decían, no, pues, decía que no, no, guichito, y se decidían con su guichito, pues así nos llevamos a trabajar, la, la trabajada del pan de dulce, pues este, cocimos el pan de dulce, y ellos con su guichito, pues estábamos aquí en el, ya en la noche estábamos haciendo el bolillo, empezamos a hacer el bolillo, y estábamos todos trabajando, y le digo al gato, pero no se había salido para nada el gato, toda la trabajada, se había quedado ahí para, y aquellos, pues le aventaban costalazos, y le aventaban, los palos, como hay que, a ver, para que se fuera, y no se iba, ya como a las, más o menos como a las cinco, entre cuatro, sí, más o menos como, entre las cuatro de la mañana, estábamos con aquellos, con el guichito, y hazte para acá guichito, y date la guichito, y no, pues ya estaba el, el gato también, yo creo que ya se quedaba dormido, ahí donde estaba, y era cuando aquellos, levantaban el costalazo, entonces, este la, estábamos haciendo el, el bolillo, ya estábamos, pues ya nada, casi, no, pues no eran, y yo creo que apenas llevábamos, un bulto de, de bolillo, y estábamos todos trabajando, día en la mañana, pues ya, ya este, con sueño, ya, ya como le he dicho, aquí en la panadería, ya en la mañana, ya anda el, uno apenas, aunque trabaje uno rápido, pero ya el cuerpo, ya anda cansado, y todos estábamos así, en el, estábamos en el tablero, pues de repente, nos quedamos callados, todos un rato, o sea, que todos, así, así, y haciendo el bolillo, pues no, de repente, se cae el, 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 el tapanco, de la parte del tapanco, se cae en medio, exactamente, en medio del tablero, se cae para abajo, pues es que era un panadero, que estaba dormido arriba, entonces, yo creo que ya no aguantó, el, el peso, el ese, el tapanco, y que se cae, no hombre, no supimos, ni como le corrimos, para los lados, y, y el panadero, pues bien espantado, pues estaba borracho, se había pues emborrachado allá, y pues el susto que cayó, se levantó, y Pedro, pues no supo, ni como salió corriendo, y ya hay belgato, atrás de él, y todos nos quedamos acá, y dije, híjole, y ahora que pasó, pues volteábamos para arriba, no, pues era el tapanco, que se nos había venido para abajo, entonces le digo, yo me acuerdo bien, de todas esas cosas, porque, uno las vivió en ese tiempo, y esas cosas, pues las recuerda uno, porque son cosas que dice, me acuerdo cuando aquel se cayó del tapanco, y pues ya empezaba, empezaba uno a platicar, las diferentes, pues cosas que pasaban en la panadería, pues esta es otra, otra anécdota, otra más de aquí, de cosas que pasaban en la panadería, pero les salió a gustar, y nos vemos para la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!